La Asociación de Pastores Evangélicos de Puerto Varas, Fraternidad de Pastores, está organizando una gran actividad cristiana que se va a realizar el día viernes 4 y sábado 5 de diciembre, denominado Generación de Fuego, que tendrá lugar en Puerto Varas. Se contará con la participación del salmista Mauricio Fuentes, cantante chileno que a través de su música ha sido reconocido en diversos países de América Latina, y también en la exposición bíblica estará el pastor Álvaro Retes, misionero en Brasil y diversos lugares de África, actualmente reside en Chile. Además se tendrá la oportunidad bandas invitadas como Celebrarte de la Ciudad de Osorno y ministerios musicales locales. La jornada consiste el día viernes 4, comenzamos en la Iglesia de Asambleas de Dios, ahí en García Moreno, y están todos invitados, a las 20 horas tenemos una apertura, ahí música, va a haber una palabra también por un expositor de renombre, un pastor Álvaro Retes es un hombre que trabaja en visiones en África y todo lo demás, vamos a tener la oportunidad de tenerlo acá junto a nosotros, así que invitamos a toda la comunidad ese día a escuchar una palabra del Señor. Después del evento en la Iglesia, propiamente tal, nos vamos al Coliseo Municipal, ahí en Los Copibos sin Números, a terminar con una fiesta de celebración, una noche de esperanza, invitamos a toda la comunidad que pueda ir, va a ser una fiesta familiar, esperamos tener gran asistencia, de hecho hemos hecho varias invitaciones para que la gente pueda estar junto a nosotros y participar, y terminar este año de la mejor forma, terminar este año agradeciendo a Dios. Mi agradecimiento al Señor Alcalde de la Comuna, Don Álvaro, y también al Director de IDECO, Don Víctor, han sido personas fundamentales para el desarrollo de esta actividad, así que mis agradecimientos a la Municipalidad de Puerto Vara, realmente comprometidos con la juventud cristiana y comprometidos con el desarrollo de todo ámbito, no tanto con la Iglesia también cristiana, sino que en general, y esa mirada me gusta, que todos puedan aquí tener su espacio, y también el apoyo de la UNI ha sido fundamental para que esto se lleve a cabo. El programa Generación de Fuego contempla varias actividades que se van a iniciar este viernes 4 a las 20 horas con la apertura del Congreso, con la plenaria a cargo del Pastor Álvaro Retes, y la Administración de Mauricio Fuentes. El sábado 4 de diciembre a las 10 de la mañana será la Administración Musical, a las 10.30 de la mañana la plenaria del Pastor Álvaro Retes, posteriormente un cuarto para las 12 hasta las 12.30 plenaria de Mauricio Fuentes, y clausura de la jornada de la mañana y la tarde. Comenzarán las actividades a eso de las 3 de la tarde, para finalizar esta actividad a eso de las 4 y media, para de inmediato invitar y trasladarse hasta el Coliseo Municipal de Puerto Chico, donde se va a realizar el gran cierre de este congreso, a contar de las 19.30 horas, con la banda Celebrarte de Osorno, y por supuesto, la presentación especial en Puerto Varas, de Mauricio Fuentes, junto a su banda.